Estoy todo el día cayendo en un vacío inmenso y lento y sólo puedo gatear siguiendo los pasos largos de tus recuerdos. La verdad es que lo necesito, necesito oír tus palabras, me es imposible vivir sin oírte, saber que existes y no puedo verte. Sin ti me he quedado pequeño, tú simplemente tú me hacías grande, ahora no alcanzo ni siquiera mis sueños, me he quedado en nada cada día más pequeño. Estoy todo el día cayendo en un vacío inmenso y lento, y sólo puedo gatear siguiendo los pasos largos de tus recuerdos. No, no he conseguido alcanzarte, aunque te seguiré a cualquier parte. Donde tú vayas yo tendré que ir, no puedo estar viviendo y renunciar a ti. Creo que ahora debo amar de nuevo, pero no encuentro nada que te iguale. No ha sido posible seguirte a donde te fuiste, has llenado al ser del amor cuando me lo viste. Estoy todo el día cayendo en un vacío inmenso y lento, y sólo puedo gatear siguiendo los pasos largos de tus recuerdos. Y sólo puedo gatear siguiendo los pasos largos de tus recuerdos.